Buenas noches, enhorabuena a Paco y su equipo y a su afición por este partido de baloncesto que han disfrutado y se han llevado. Estoy intentando bajar mucho las pulsaciones porque creo que no me va a ayudar en nada. Solo llevo 13 años o 14 en la liga, relativamente pocos. Solo llevo 120 partidos, 130 como primer entrenador. Pero ya sé cómo funciona esto. Sé los criterios por dónde van y sé lo que es estar abajo y mal y sé cómo se dirige esto. Hoy hemos peleado muchísimo lo indecible para conseguir una victoria en una cancha espectacular. Siempre es un placer venir a Valladolid. Me tengo que poner la lengua. Tengo que estar tranquilo. A veces pienso que debería hacer como hacen los entrenadores, que les expulsen, que les van a la rueda de prensa y hagan perdido por los árbitros. A veces me dan ganas de hacer eso y perdonarme que se esté metiendo aquí este rollo. Pero me siento muy frustrado hoy. Muy frustrado. Con mis errores. Con mis errores. Me siento muy mal. Me siento muy mal con la situación. Me siento muy mal por los chicos. Muy mal porque, ya lo he dicho alguna vez, creo que soy una persona bastante educada y siempre trato de tener cercanía y siempre trato de hablar. Pero, bueno, supongo que la noche de bajar las pulsaciones estaré más tranquilo y no pensaré así. Pero, bueno, creo que para mí ha sido una derrota muy dura. El partido se resume en el que todos hemos sido capaces de parar la panza, claramente. Teníamos muy claro cómo podíamos intentarlo y hoy ha estado muy bien. Ha hecho un partido increíble. Es un jugador que siempre nos ha gustado mucho, que creemos que tiene un potencial mayor para la liga. Y hoy lo ha hecho. Hemos intentado, ha cambiado. Hemos intentado hacer diferentes cosas. Pero, bueno, este tipo de días que tú no encuentras la tecla y él las encuentra todas. Y hay que darle la enhorabuena porque, además, es un chico fantástico y me consta que se merece todo esto. Pero, bueno, creo que hemos estado bien en el partido. Nos hemos metido. Hemos controlado bastante bien en el primer cuarto, con problemas en el rebote defensivo, pero realmente tampoco llevaban tanto. Sí que tenía mucha efectividad, ¿no? Si no recuerdo han sido tres rebotes con tres triples y eso nos ha perjudicado mucho. Pero hemos estado en el partido. Hemos tenido una salida un poquito más dubitativa. Esos cuatro minutos, cuatro minutos y medio, no me acuerdo exactamente, sin anotar. Pero porque hemos dejado de jugar, ¿no? Hemos estado más precipitados. Hemos estado con las ideas menos claras. Hemos ocupado muy bien los espacios, algo que estábamos haciendo muy bien. Y nos hemos equivocado ahí en la toma de decisiones en cuanto a ataques, ¿no? Luego, la segunda parte, creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Creo que el equipo ha ido picando, ha ido trabajando. En los momentos de dificilidad ha habido encontrar buena disposición de jugadores, buenos tiros. Hemos tenido tiros liberados para poder haber matado el partido y al final no ha podido ser, ¿no? Y luego, falta de 12 segundos, bueno. Situaciones de indirecto que no llegamos a hacer falta. Y hay una acción de tiro que... Claro, ahora saldrá todo el mundo en el Twitter. Le ha rozado el dedo derecho y no sé qué y no sé cuánto. Y es falta clarísima. Cada vez que tira costa, es falta. Porque siempre toca a alguien. O sea, es que... A eso me hablo con el tema del criterio, ¿eh? Yo no me refiero a otra cosa, ¿no? Y luego, al final, pues... La prórroga ha sido un quiero y no puedo y acaba con una técnica cuando Dani se anticipa bien y puede hacer un trabajo bueno, pues saca el codo clarísimo y no pita nada, ¿no? No sé. No quiero decir que los árbitros te quieran perjudicar, ¿no? Sino que es muy fácil pitar a la gente de abajo, ¿no? Cuando juega contra los de arriba. Eso me refería al principio, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Porque al final se van a desquiciar, se van a... Yo creo que no lo he hecho y no lo voy a hacer, pero... Pero es muy fácil, es que es muy fácil. Es muy fácil ir con buenas palabras y no llevar un criterio 45 minutos como ha sido el caso, ¿no? Yo creo que son tres buenos tipos que para mí se han equivocado. Lo que no me gusta es que me amenacen con echarme, ¿no? Por prácticamente decir nada, ¿no? Para eso, oye, que cuando uno está abajo y eso todo el mundo lo ve, pues... Parece que es mucho más fácil ir con el de abajo, ¿no? Dar la enhorabuena a mis chavales porque la verdad es que han estado increíbles y la enhorabuena una de más a nuestra afición que va demostrando ese espíritu guerrero que tenemos y que sin ninguna duda con ellos vamos a darnos más de una alegría. ¿Alguna pregunta? Con todo esto que comentas, porque será algo bueno quizá desde nuestro punto de vista, es que el equipo ha estado... El partido ha llevado casi hasta el final la posibilidad de ganar. No sé si ha habido otro partido que ha estado tan a punto esta temporada después de volver a volver a casa. Sí, sí. Es verdad que estamos en el casi ya muchas veces, ¿no? Estamos en el casi, estamos en el casi, que es positivo, como bien dice, y hay que estar contentos porque el equipo se ve que tiene muy buenos momentos de circulación de balón, que la gente joven se ha dado muy bien al juego del resto y que tenemos ahí posibilidades y miembros para obviamente salir de esta situación que es difícil y ante otra liga como esta que resulta, ¿no? Venir aquí y competir a Valladolid, ya, excepto algún momento, un momento concreto de Coluña, creo que el equipo está teniendo estas situaciones, ya competimos contra estudiantes. Creo que estamos muy cerquita y con las nuevas incorporaciones, pero el casi no nos da, el casi no nos da. Hay que quedarse con eso, hay que quedarse con nuestra masa, que a pesar de estar como estamos está creciendo y hay que seguir creyendo en nuestro trabajo. Yo creo que si hacemos dos o tres victorias más, la gente saldría muy contenta de aquí. Yo pensaría igual de cómo ha ido el partido, pero la gente saldría contenta y estaría orgullosa de sus jugadores y de su equipo. Y espero que así sea. Vamos a seguir luchando muy duro, trabajando muy duro y seguir ganándonos el respeto. A pesar de esto que digo, yo no voy a seguir siendo educado porque es mi manera de ser y ya está. Creo que me siento perjudicado y todo el mundo me dice que no diga esto porque parece que es un signo de debilidad. Pero es que, joder, si soy natural y para todo, también lo tengo que ser para esto. Y me apetece decir muchas más cosas. Pero... Nada, muchas gracias. No sé. ¿Nuestros jugadores? Nada, muy bien, muy bien. Son jugadores con mucha experiencia, con una capacidad de liderazgo muy grande. Hacen jugar a los compañeros, hacen que jueguen, hacen que los entiendan, hacen que comprendan mejor el juego. Creo que el equipo tiene otras lecturas y otras posibilidades y van floreciendo esos jugadores jóvenes que tenemos que están un poquito escondidos. Yo creo que la adaptación de gente que sabe jugar tan bien como Costas y Kenny no es mérito mío. Es del conocimiento que tienen ellos de la Liga y de los juegos. Es que K3 quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.